Y esta es la pregunta del millón. ¿Dónde se tira una bolsa compostable? ¿Qué se hace con ella una vez que se convierte en residuo? Esta es una pregunta que se hace mucha gente y que puede que tú también tengas. ¿Quieres conocer la respuesta? Pues quédate hasta el final del vídeo porque vamos a verlo. ¡Vamos a por ello! La verdad es que las bolsas biodegradables compostables son productos cada vez más habituales. De hecho, hay en muchos países donde ya por normativa, por legislación, las bolsas de un solo uso de plástico convencional están prohibidas y solamente están permitidas bolsas que sean biodegradables compostables. Pero te puedes preguntar, ¿vale? ¿Y de qué están hechas estas bolsas? Muchas de ellas están fabricadas con bioplásticos extraídos a partir de fuentes renovables vegetales como la caña de azúcar, el maíz, la patata, etc. Pero hay muchos tipos de bioplásticos además de los que proceden de origen renovable. Y al final del vídeo te dejo más información si quieres profundizar en los diferentes tipos de bioplásticos que hay. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un producto compostable es siempre biodegradable, pero un producto biodegradable no tiene por qué ser compostable. Es decir, podemos tener un producto que no se biodegrade en el medio del compost, sino que se biodegrade en otro medio, como puede ser en suelo, en agua dulce, en agua salada, etc. En este caso, estas bolsas están diseñadas para biodegradarse en condiciones de compostaje, que son unas condiciones determinadas que no ocurren en todos los sitios. Y con esto lo que quiero decir es que, que tengamos un producto biodegradable compostable no significa que sea un incentivo para abandonarlo en cualquier lugar como si desapareciese por arte de magia o no tuviese consecuencias. Nada más lejos de la realidad, este tipo de productos hay que gestionarlos adecuadamente al final de su vida útil para que se puedan terminar convirtiendo en compost y formando así un abono orgánico que pueda ser reutilizado de nuevo. Y es eso precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Dónde tiro correctamente una bolsa compostable cuando llega al final de su vida útil? Pues esto va a depender de la certificación que tenga, porque es de vital importancia que si adquieres un producto biodegradable compostable esté certificado como tal por una entidad reconocida que asegure que se cumplen las normas técnicas que ha sufrido una serie de ensayos de laboratorio y cumple unos requisitos muy estrictos y recogidos en esas normativas para que se asegure la calidad del compost resultante y que realmente cumple con esa biodegradabilidad en compostaje, en suelo, etcétera, ese producto. Y la manera que tenemos de asegurarnos de que este producto cumple con la biodegradación en compostaje es a través de esta certificación. Pero tenemos que entender que hay dos medios de compostaje diferentes, aunque el resultado sea la obtención de un mismo producto como es el compost, tenemos por una parte el compostaje doméstico y el compostaje industrial. Entonces, cuando adquieras una bolsa de este tipo, fíjate en la certificación porque vas a poder ver para qué medio está certificado, si es para compostaje doméstico o industrial. En este caso, podemos ver que en la ecoetiqueta aparece la palabra home. Esto quiere decir que este producto concreto, esta bolsa, está certificada para compostaje doméstico. Es decir, que podías tomar esta bolsa y meterla en tu compostera doméstica y se terminará convirtiendo en compost. Y por otra parte, tenemos los productos que están diseñados y están certificados para compostaje industrial. Es decir, para que terminen en instalaciones de compostaje a nivel industrial, como esta que puedes ver aquí, donde se dan una serie de requisitos menos exigentes que en el compostaje doméstico y en la que terminarán estos productos mezclados con el resto de residuos orgánicos para que se terminen transformando en compost. En este tipo de instalaciones industriales, también se pueden compostar los productos certificados para compostaje doméstico. Pero por el contrario, si tenemos una bolsa certificada para compostaje industrial, no podemos o no deberíamos añadirlas a nuestra compostera doméstica porque no se dan las condiciones precisas para que se termine compostando, como sí ocurre en las instalaciones de compostaje industrial. Y entonces, ¿dónde tiene la bolsa compostable que esté certificada para compostaje doméstico o industrial? Porque puede que en tu casa no hagas compost y no tengas compostera para poder tirarlo ahí. En ese caso, asegúrate que donde vives existe o dispones de un contenedor exclusivo para residuos orgánicos. En el caso de España, hay un contenedor que cada vez está presente en más municipios, que es de color marrón y es exclusivo para residuos orgánicos. Y una muy buena manera de reutilizar este tipo de bolsas es reutilizarlas como bolsa de basura para estos restos orgánicos. De hecho, en esta bolsa que tengo, se lee que se puede reutilizar para residuos orgánicos y que se deposite en el contenedor de orgánicos. Bien, este contenedor de residuos orgánicos es el contenedor marrón, que todavía, por ejemplo, en España no está presente en todos los municipios, pero que va a ser obligatorio de aquí a muy poco tiempo, en caso de no tener este contenedor marrón de residuos orgánicos en el que poder depositar esta bolsa llena de residuos orgánicos, que así la estás reutilizando, pues se podría depositar en el contenedor de fracción resto. Aunque en muchas ocasiones también está mal llamado el contenedor de orgánicos y aparece rotulado incluso como orgánicos, pero es el de fracción resto. Pero esta no es la mejor opción porque no siempre los residuos del contenedor de fracción resto son separados y la materia orgánica es clasificada para luego compostarse. Entonces, ten en cuenta que si vas a utilizar una bolsa que está diseñada para convertirse en compost, para meter residuos orgánicos y que estos terminen en el vertedero, no es la opción más favorable. Y para que un producto obtenga la certificación de compostable, ha de cumplir unos requisitos muy exigentes que están recogidos en las normas técnicas y que puedes conocer en más profundidad todos los requisitos que tienen que cumplir en este vídeo que te dejo aquí arriba. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Has adquirido alguna vez una bolsa compostable y te has fijado si está certificada? Y en caso de que esté certificada, ¿qué entidad lo certifica? Déjalo en los comentarios que estaré encantado de leerlo. Entonces, para resumir, ¿dónde hay que tirar una bolsa compostable? En primer lugar, si tienes una bolsa compostable certificado para compostaje doméstico, podrías introducirlo en tu compostera doméstica si es que tienes. Si no tienes, tanto las bolsas certificadas para compostaje doméstico como compostaje industrial, puedes reutilizarla como bolsa de basura para restos orgánicos y depositarlas en estos contenedores exclusivos para residuos orgánicos si es que dispones de ellos. En caso de que no dispongas de ellos, podrías depositarlos en el contenedor de fracción resto, aunque esta no es la opción más favorable. Y recuerda que un producto sea biodegradable compostable no debe suponer un incentivo para que se abandone de cualquier manera como si no tuviese consecuencias, porque si no se dan las condiciones adecuadas para que ese producto se termine biodegradando tal y como ha sido diseñado, evidentemente no lo va a hacer y va a suponer un problema. Por lo tanto, hay que gestionar adecuadamente este tipo de residuos también. Y es muy importante hacerlo de la manera correcta. Así que, si te ha gustado este vídeo y te ha aportado información interesante, te agradezco mucho tu manita arriba. Y si quieres conocer más sobre los bioplásticos, suscríbete al canal si todavía no lo estás y activa la campanita para no perderte las notificaciones cada vez que subo un nuevo contenido y échale un vistazo a estos vídeos de aquí que seguro que te resultan interesantes. ¡Nos vemos en el próximo!